Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. A ver, esta película fue escogida para abrir el último festival de cine de Cannes. En inglés se llama Final Cut, es una película francesa que en francés tiene otro nombre, así que no sé cómo la llamarán en el idioma español. Y creo que fue escogida porque la película es una celebración del arte del cinema. Miren, la película empieza de una forma muy peculiar. El principio de la película es un cortometraje de 30 minutos, una historia de zombies, que está filmada de una forma bastante guerrillera, si se puede decir, de bajo presupuesto, también se le puede llamar. Porque te das cuenta que hay partes de la historia de la película en que la cámara hace movimientos que no tienen mucho sentido. En un momento de la película, por ejemplo, para darle un ejemplo, la cámara se queda quieta y los actores se van corriendo. Un actor, un zombie se va corriendo el otro y que lo normal es que quiere seguir la acción a ver qué pasa, pero la cámara no se mueve. La cámara se queda quieta mientras los actores se van corriendo y la cámara se queda como por 30 segundos en el vacío. Y te das cuenta que hay muchas cosas, el diálogo, a veces hay cosas que no tienen mucho sentido. Acaba ese cortometraja de 30 minutos y ahí vemos la historia que va a hacer la película. Que en realidad la historia es todo lo que sucede en la producción para hacer esos 30 minutos que hemos visto inicialmente. Se ven cosas como la elección del director, de dónde proviene el dinero, quiénes son los productores, la elección de las estrellas de la película. Muchos aspectos que llegan a ser tan entretenidos como una propia película en sí misma. Y luego que vemos todos estos aspectos de preproducción que de por sí son interesantes y graciosos, vemos en tiempo real el short film con el que empezó la película, vemos los detrás de cámara mientras se está haciendo el short film. Y podemos entender todo lo que sucede porque es que, por ejemplo, la cámara se había quedado quieta, que para decirles más o menos un poco de qué va, el camarógrafo que estaba agarrando la cámara, su pantalón se engancha con algo y no puede moverse. Y como el film está hecho en tiempo real porque es parte de una producción, de una apertura de algo, y tiene que filmarse todo este short film a 30 minutos en tiempo real sin cortes, pues el camarógrafo se engancha y no puede moverse. Entonces por eso fue que al principio de la película vimos que la cámara no tenía sentido porque los actores se van corriendo y la cámara se queda quieta. Muchas cosas que pasan durante la producción de este short film de 30 minutos en tiempo real, pues se ve por qué sucede eso. Hay muchas improvisaciones. Al final, antes de que empiece el cortometraje que iba a ir en vivo, como les digo, un actor no se presentó, la esposa del director tuvo que ponerse como una de las actrices, que como sabía Kraft Magal empezó a pegar a uno de los actores. Entonces muchas improvisaciones suceden durante el rodaje, el cortometraje que vimos al principio, ¿verdad? Lo interesante, como les digo, es que es una celebración del arte del cinema. Y lo más bonito de la película es que se ve como todo este grupo de personas diferentes que durante la producción, la producción a veces se pelean, no se comprenden, se discuten entre sí mismos. Todos tienen que llegar a una conjunción, a un amor final en conjunto feliz, que es la producción de este video. Si quiere, denle pausa porque va a ser un pequeño spoiler, pero es lo más bonito de la película. En un momento de esta improvisación de lo que está pasando, una grúa que iba a agarrar la cámara para una escena final en la cual tenía que ser desde alto que se vea la protagonista, la grúa se rompe, se cae y se rompe, se quedan sin grúa para hacer esa toma final. Y en una escena muy bonita, la hija del director dice, no, vamos a hacer todos, vamos a ponernos detrás de cámaras, uno encima del otro y vamos a hacer una grúa humana. Todo el mundo se va a subir encima del otro y la toma final es que la hija se pone en los hombros del director para agarrar la cámara y hacer una grúa humana y terminar la última toma que estaba prehecha en la producción del video. Y esa escena final en la que todos estos actores, productores, detrás de cámara, asistentes, todos se juntan en esta grúa humana final para lograr la última toma que cerraba el short film que estoy haciendo. Y al final el short film acaba y todos están contentos, todos están felices. Después de que se han peleado, literalmente se han pegado, ¿verdad? Es una celebración de la producción, es una celebración del arte del cinema, de cómo se realiza, cuál es el trasecámara. Entiendo muy bien por qué es que fue elegida para abrir el último festival de Cannes. Así que la verdad, la película me gustó mucho, mucho, como una persona como yo, que les he contado en mis videos. Yo he trabajado en producción por 20 años en mi vida y puedo sentirme relacionado con todo lo que sucede, con todas las peleas, diferencias, discusiones, todo lo que sucede en una preproducción de un video. Créame que en 20 años que he hecho ese trabajo me sentí muy relacionado, me encantó mucho la película. Como le digo, en inglés se llama Final Cut. Es una película originalmente francesa que tiene otro nombre. No sé cómo se llamará en español, pero si usted la encuentra, la verdad es que la recomiendo. Es una muy buena película. Y si le gustó este video, por favor, hágale un like. Sígame, por favor, en mi canal de YouTube. Y sígame, por favor, también en mi cuenta de Instagram, arroba Oscar Escapa. Y con este video, hasta la próxima. Chao. Cuídense mucho.